Ya anda, yo sé que tú quieres lo mismo en la cara, pero si no bailas conmigo, puede ser que no se vea. Cuando bailo suavecito, yo lo muevo un poquito, un poquito. Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo un poquito, un poquito. ¡Hala! Cuando bailo suavecito, ibo un poquito, un poquito. Nunca bailo suavecito, y conmigo, puede ser que no se vea. Cuando bailo suavecito, yo lo muevo un poquito, un poquito. Sal Ish, llené hot chatapato, así, 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 así. Playo para el nuestro, loWest, un maniente, no voy a ganar. ¡Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí! ¡Para qué no pasa el fin! ¡Quiero que me ponen bien en tu vida! ¡No quiero que haya un poquito en tu sonido! ¡Dejemos que la gente despida! ¡Cuánto más lo sabe el cinto! 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 ¡Hala! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale! ¡Me ponen bien en tu sonido! ¡Un poquito, un poquito! ¡Dejemos que la gente despida! ¡Dejemos a mí y para mí! ¡La gente despida! ¡Lo te lo agradece! ¡Yo sé que tú quieres tocar! ¡Pero no tengas miedo, ya está acá! ¡Y Dios así! ¡Así! 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 ¡Así tu pasito bailando un añitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!